Estamos de regreso, el tema de la basura. Hemos invitado a esta interzona a platicar a Víctor Castillo Zacarías, presidente de la Asociación de Contratistas del Servicio de Limpia en León. Bueno, algo pasó ahí con el municipio, regresaron, firmaron, pero en la ciudad todavía hay basura y por eso le dijimos, oye, vamos a platicar qué está pasando. Bien acompañado por Marco Antonio Manrique, también de la asociación. Marco, bienvenido. Víctor, también como siempre, gracias. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese diálogo con el municipio cuando finalmente se arregló que ustedes volvieran al servicio de recolección? Se generó un acuerdo entre ambas partes, municipio y contratistas, en la cual se regresaba el 80% del servicio el día 10 de abril. ¿Hubo diálogo permanente mientras se vivió la crisis esos 10 días? Sí, estuvimos en diálogo casi diario, precisamente ajustando, llegando a los acuerdos. Pero mientras ellos tenían una campaña en la radio y en volantes diciendo que nada más cinco familias monopolizadas en el servicio de la basura, estaban platicando, ¿qué maneras, no? Bueno, es la parte como lo manejan, yo creo que ellos, ¿no? O veo que así lo manejan, porque efectivamente nosotros empezamos a generar acuerdos tres o cuatro días antes del día 10 de abril. Y luego, cuando se firma, ¿por qué 80% de las rutas? ¿Por qué no todas? Entran 80 rutas. ¿80 rutas? De 107, 80 rutas entran. En el acuerdo se llegó, fue que 80 rutas comenzaban el día 10 de abril, el día 27 de este mes también de abril entran las otras 20 y 7 definitivamente se quedan ahí en el municipio, en el CIAP. Bueno, la gente se está quejando de que hay basura, o sea, hoy lo he escuchado en la radio, lo hemos visto denunciado en redes sociales. ¿Es en las rutas de ustedes o es en las otras rutas? No, es en las rutas que aún están por entregarse a la asociación. Bueno, nosotros efectivamente empezamos a monitorear el servicio, a raíz del acuerdo nosotros mandamos todas las unidades a limpiar las zonas que prácticamente todas las rutas estaban tiradas, tenían recolección en algunas zonas y en algunas no. Cuando entramos nosotros el día 10 de abril mandamos todas las unidades, los 107 camiones los mandamos completos para que limpiaran toda la zona, se limpia, se deja limpio, pero esas 20 rutas que están todavía para empezar a realizar el día 27… O sea, ¿no les atiende nadie, ni el CIAP ni ustedes? Vemos que sí les atienden, pero no al 100%. ¿Cuántas colonias representan? No sé, ahorita no traigo datos, traigo aquí el número de colonias, el número de rutas con sus colonias, son muchas, son las 20 rutas, no sé si… A ojo de buen cubero, si no… por ejemplo decían León 2, escuchaba yo hoy en una queja en un noticiero de radio en La Poderosa, que ahí ya había basura de ocho días. Nosotros tenemos también conocimiento de la ruta de comunidades que es la 111, también no han ido ningún día, ahí también Santa Rosa, Remillete, Malagana, esas zonas no han ido, en comunidades no se había ido a darle el servicio. Bueno, ¿qué les dice la gente ahora que regresaron a recoger la basura en donde sí están trabajando en las ochenta rutas? De verdad, unas muestras de cariño que nos han dado, nos han brindado. ¿No estaban enojados con ustedes por no haber ido por la basura en esos diez días? No, no, de verdad, un recibimiento muy afectuoso en algunas… O sea, la gente sabe que no fue problema de ustedes. Así es, no es problema de nosotros. Fue una toma de decisiones mala por parte del municipio, de lanzar una convocatoria, una licitación apresurada, en la cual excluye a los empresarios locales que venimos prestando el servicio. Bueno, era una de las peticiones que tenían ustedes. ¿En el acuerdo se habló de esto? ¿Se habló de la licitación que viene? No, no, precisamente ellos han manejado que la licitación sigue. Creo que todavía hasta ayer escuchamos que la licitación sigue, pero seguimos pensando que es excluyente hacia los empresarios que venimos. O sea, maneja que tú compraste las bases directamente. Lo que requeríamos ahí era tener evidencia de que realmente es excluyente y así es, ¿no? Tenemos la evidencia de… O sea, si todos los concesionarios de la basura agrupados en la asociación que tú presides se reunieran y formaran una empresa, ¿tendrían capacidad para cumplir con los requisitos que pide la convocatoria? Sí, pero hay que recordar que las mismas bases manejan de tres años de experiencia y como agrupación no tendríamos más que meses. Pero no se la tienen en la individual. Así es. Entonces, ellos manejan en la actualidad precisamente los 500 mil habitantes, la experiencia de haber trabajado a 500 mil habitantes. Es algo que con lo particular se tiene, pero ya… Más bien colectivamente se tiene, pero cada uno de ustedes no. O sea, por ejemplo, entre todos tenemos la experiencia de las 500 mil y en lo particular, perdón, y en lo particular si no, no contamos con esa experiencia. Entonces, siguen estando fuera. No obstante eso, van a hacer la chamba de salvarle al municipio el problema de aquí a que será a mayo, a junio. Para nosotros lo más importante es poderle brindar el servicio a la gente. Esto siempre lo hemos manejado, lo hemos hecho, es a lo que nos dedicamos, es lo que sabemos hacer desde niños, pues prácticamente nosotros venimos haciendo, no niños, jóvenes, haciendo este trabajo. Le tenemos un amor inmenso porque realmente eso es como una herencia de nuestros padres. ¿Cuál es el escenario de la licitación? ¿Qué puede pasar ahí con las empresas que ya se registraron? Viene una empresa que cobra 227 pesos, creo. ¿Por tonelada? Por tonelada. Creo que se llama Proactiva Acetasa. Nosotros cobramos 418, otro compañero 422 y otra empresa 420, creo. La famosa red recolector de Monterrey. Red recolector. Ellos cobraron como entre 360 y 390, creo. Aquí cabe mencionar que lo más importante es quién realmente está garantizando el servicio que ellos piden, porque en las bases de la licitación piden ingenieros ambientales, piden jurídico, administrativo. Entonces, nosotros nos basamos, o nuestra propuesta fue basada en todo lo que pide la licitación. Ellos, por lo que me comentan… Pero son los más caros ustedes. Efectivamente, porque somos los que garantizamos ahorita el servicio. Hoy no se paga por tonelada en este momento, se paga por ruta. No, hoy se paga por ruta, por zona. Al final del día, el pago por tonelada y con estos promedios que se están presentando, ¿encarecerá el servicio para la ciudad? ¿Va a ser más caro después de la licitación que antes? Sí, definitivamente va a ser mucho más caro por todo lo que piden ellos. Ellos piden supervisores, ingenieros ambientales, zonas de donde hacer la separación, que hagamos una propuesta de cómo separar el material, porque ellos, aquí hay que mencionar que ya no quieren la separación en las unidades como se viene haciendo ahorita. Ellos quieren que eso se termine. Dentro de las bases, nosotros detectamos esa parte y al trabajador hay que pagarle mejor de lo que se le está pagando, puesto que ya no va a tener acceso a ese material, que ahorita en este momento él es el que se beneficia con lo económico de ese material. Darles prestaciones, que también es algo de los que se les señala a ustedes, que no les dan prestaciones. Siempre han tenido, en las manifestaciones muchos sacaron sus tarjetas de LIMS mostrándole a las cámaras que tenían seguro. Hablando de eso, ¿qué va a pasar el domingo? ¿Van a ir a la manifestación? ¿Se manejan muchas versiones? Se dice que Eugenio Martínez les habló para pedirles que cumplieran los acuerdos, ¿no? Sí, efectivamente sí tuvimos una reunión con Eugenio. Pues mira, aquí… ¿O sea, les pidieron explícitamente no ir a manifestaciones en base al acuerdo? Porque eso es una violación de garantías constitucionales, ¿no? Sí, no, también hay que mencionar aquí que realmente la manifestación está dirigida a la sociedad, no a las asociaciones. Fuimos invitados, efectivamente, dentro de las mismas manifestaciones que nosotros generamos, nos encontramos con otras asociaciones en las cuales nos pedían juntarnos. Nosotros asistimos a una reunión con ellos precisamente porque ya teníamos ese acuerdo desde antes en las manifestaciones que teníamos. Aquí yo veo que la invitación es a la sociedad, va dirigida a mala invitación. ¿Ustedes dejarían que sus agremiados o sus trabajadores, si quieren asistir, asistan y si no, no están… Sí, así es, a final de cuentas ellos son sociedad, antes de ser asociados de los contratistas, ¿no? Realmente aquí ellos pues tienen todo así que todo el derecho y la libertad de poder asistir a donde ellos quieran. Marco, no sé si quieres agregar tú algo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No te dejamos platicar. Gracias por la invitación. Nada más reafirmar la situación que está sucediendo en las partes donde no se está regularizando el servicio, que pues la sociedad está enterada que no son rutas que en este momento es responsabilidad de los agremiados que están dentro de la asociación. Esas son rutas que son personas que se contrataron foráneamente y que desafortunadamente no están dando el ancho pues que requiere la ciudad. ¿Son los que se contrataron para la emergencia? ¿Todavía existen algunos? Así es, sí, por ahí todavía algunos de ellos están trabajando, pero pues están trabajando muy limitadamente. ¿Foráneos a León, no son de León? No son de León. Tenemos el conocimiento de que son gente por ahí que todavía tienen gente de fuera, de algunos municipios cercanos a León, pero no son ciudadanos leoneses ni empresarios leoneses. ¿Tú cómo ves lo de la manifestación? ¿Crees que la gente vaya a asistir o no? Bueno, ahí la manifestación yo creo que pues como bien lo dice Víctor, pues uno como ciudadano también tiene derechos de poder manifestarse y si se siente de alguna manera afectado en determinada situación, pues yo creo que… ¿Ustedes van a ir o no van a ir? No podemos nosotros decirle a nosotros agremiados, no vayas o sí vayas. ¿Ustedes como individuos van o no van? Lo estoy… bueno, yo en personal lo estoy valorando, ¿no? Definitivamente no es una decisión fácil por el hecho de que lo manejan, que la asociación está detrás de todo esto, ¿no? Se veía que realmente nosotros éramos los que estábamos convocando, realmente no… Pero se formó un grupo, ¿no? Así es, se formaron ahí tres asociaciones, coincidimos en lo que nos estaba afectando, ¿no? Con la administración actual, entonces pues ahí se generó ese acuerdo, pero volvemos a lo mismo, nosotros no podemos decirle a nuestros asociados que no asistan, puesto que la marcha está dirigida a… la manifestación está dirigida para la sociedad. Déjenme preguntarles, ¿qué va a pasar después de que se lleve a cabo el proceso de licitación y si gana una empresa de estas de las que se habla? ¿Cuál es la suerte o el destino que correrán empresas como las de ustedes? Ay, sí, es una pregunta importantísima. Mira, nosotros vamos a trabajar con la legalidad, definitivamente, por eso se compraron las bases, vamos a ver ahí que nos siguen limitando en la participación, entonces aquí sí sería importante ver que… nos vamos a ir hasta lo último. ¿Tienen asesoría legal? ¿Están trabajando por esa parte? Sí, ahorita ya contratamos una parte de esa. La realidad sería poner a salvo sus derechos por la vía jurídica. Sí, pero, bueno, y para rellenar el comentario de Víctor, al final de la licitación, ¿qué tanto más caro le va a salir al municipio de León el servicio? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué precio se está cobrando ahorita y qué tanto es el precio que se está pagando por la recolección de basura con empresarios loneses? ¿Y qué tanto más caro le va a salir después de que se gane una licitación? O sea, al final de cuentas, quien va a salir más afectado va a ser la sociedad. Sí, bueno, pues eso se ha publicado, hay estudios ya sobre ese tema. Oigan, les quiero agradecer su presencia aquí, seguiremos hablando de estos temas, muy probablemente las próximas semanas y a lo mejor, no a lo mejor, seguramente los vuelvo a convocar, ojalá acepten, ¿no? Por lo pronto vamos a estar atentos al domingo, a ver si los vemos ahí o no. Ya, ese día despejamos las dudas. Víctor, muchas gracias. Marco, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Son miembros integrantes el presidente Víctor Castillo de la Asociación de Contratistas de la Recolección de Basura aquí en León. Regreso.